¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy cordial para todos ustedes. Por cierto que un día de mucho calor acá en la región metropolitana, con temperaturas que ya representan lo que debiera ser la primavera acá en la zona centro-norte y también centro-sur. Esperamos que ahí en la región de los lagos la situación meteorológica también se vaya acomodando y se vaya normalizando, ya que han sido días de mucha intensidad de lluvia. Bueno, pero ¿por qué hablamos del clima? Porque también es muy importante en relación al tema que vamos a tocar analizar ahora, porque se han desarrollado ya reuniones, como por ejemplo hoy, que dicen en relación con un poco preparar a la población, entregar insumos, antecedentes, datos, que es muy importante, sobre las floraciones algales nocivas, que recordemos un fenómeno fue detectado hace poco en la comuna de Cochamó, en la provincia de Yanquiwe, lo que causó cierta inquietud porque recordemos que esto ya tiene historia en la región de los lagos con consecuencias bastante malas para la salmonicultura, pero particularmente para la pesca artesanal. Bueno, hoy en el transcurso de este día hubo una reunión, una segunda reunión, pero en esta oportunidad con especialistas del Instituto de Fomento Pesquero y FOB, del CERN a Pesca y también del Ministerio de Economía. ¿Qué se trató, qué se abordó? Bueno, precisamente los eventuales efectos que podría tener una floración algal, cuál es la situación del momento en relación a este fenómeno y qué acciones se van a adoptar en el futuro. Así que pasemos a revisar las impresiones que hemos captado, principalmente del CERN a Economía, la región de los lagos, quien habla de que se van a seguir desarrollando reuniones en el futuro, pero también a los especialistas del Instituto de Fomento Pesquero que indican de que hasta ahora esto responde a la exploración. Por ejemplo, estamos hablando de lo que ocurrió y también lo dijo el director de Sena Pesca, lo que ocurrió en la comuna de Cochamó, es una situación que se prevé y que pudiera ocurrir en este año. Pero lo distinto del año 2016, ojo con eso, que el año 2016 fue una verdadera crisis, es que no están las condiciones que en esa oportunidad existían en el hemisferio norte. Por lo tanto, es muy difícil que una situación como la generada en esa oportunidad se pudiera repetir por condiciones ambientales que ya los especialistas han hecho en cuanto a la comparación de lo que ocurrió en aquella oportunidad. Así que revisemos lo indicado en relación a esta materia, que es muy importante por parte de la autoridad de Economía y también el director de Sena Pesca y obviamente el Instituto de Fomento Pesquero. Tuvimos una reunión la semana pasada con el sector salmónicultor, con la mitilicultura y también con las plantas reductoras. Este miércoles tenemos una reunión con todos los dirigentes de la pesca artesanal. Seguimos en Calbuco y también en la provincia de Chiloé. Ya tuvimos una en Tellón. Y por tanto, vamos a hacer hoy día una estrategia también de entregar información adecuada a todos los sectores porque este es un sector productivo muy importante para la región y por lo tanto tenemos que saber cautelarlo y en eso estamos. Ya hay un plan estratégico también en términos de comunicación. Es importante ahí que se comunique adecuadamente. Para eso nos sostenemos definir una estrategia donde va a interactuar no solamente el Comité SICA, sino que además también las vocerías que están definidas técnicamente para ello, como es Cerna Pesca e IFOP. Y por otro lado, la Ceremia de Salud. Lo que ocurrió y está terminando, diríamos, ya en Cochamó, que provocó cerca de 1.500 toneladas de mortalidad, de las cuales ya 1.400 están transformadas en las plantas reductoras. Es un evento que, según la información que nos ha entregado IFOP, es un evento regular en este periodo del año y para la especie particular que la provocó, que es del gero tarasocina. ¿Llamados a la tranquilidad entonces a la población? Por el momento, absolutamente. No hay señales que estén demostrando que hay una actividad distinta de la que normalmente ocurre en periodos como este de primavera-verano, donde para cierta especie el cambio de estacional genera condiciones aptas para que proliferen en determinadas circunstancias. ¿Con así considero usted que es razonable la inquietud de la comunidad y de los pescadores? Por supuesto, porque eso no significa que no tengamos que estar alerta. Chile está viviendo un fenómeno del niño. No todas las consecuencias del fenómeno del niño va a ser la consecuencia de cosas que vivamos, pero hay que estar preparado y, de hecho, hemos estado trabajando a través del SICA desde el mes de agosto en que, a lo menos, el aparato público esté lo suficientemente articulado para dar una respuesta oportuna. Bueno, en la región hemos tenido desde el 2016, incluso antes, que nosotros lo venimos estudiando distintos eventos importantes de floración algaenocida. Fundamentalmente, diría, de la época del año en que nos encontramos. En primavera suelen ocurrir, digamos, floraciones como las que estamos observando en el Cochamó, que es asociada a una diatomea, y esto es dado por las características ambientales que las generan. Y en verano, con el cambio de temperatura, tenemos probabilidades altas también de que ocurran otro tipo de microalgas, que son las deutinas falageladas, que también han tenido consecuencias en otras épocas, por ejemplo, en el 2016. Pero la probabilidad siempre está, porque son periodos del año en donde suelen ocurrir mucho las floraciones algaenocidas. Bueno, muy importante, entonces, recalcar lo que han señalado los especialistas, que la situación es muy distinta a lo que ocurrió en el año 2015, por ejemplo, en el hemisferio norte, que después se trasladó al 2016 con esta crisis realmente impactante para la zona. Y también el fenómeno del niño, que es un tema, igualmente, que hoy día preocupa y ocupa a la población. Es una materia que hoy día se ha divulgado mayormente y, por ende, también hay que tomar atención, pero obviamente las medidas y los análisis y los monitoreos se están desarrollando de manera frecuente. De hecho, el fenómeno del niño debiera ingresar con mayor fuerza en los próximos meses a nuestro territorio nacional, y aunque en algunos sectores ya se está notando. Bueno, el pasado viernes hubo también una reunión en relación a esta materia, convocada por la municipalidad. Bueno, ahí hablaron los dirigentes de la Paz Cartasenal, que son los mayormente preocupados por esta materia, de que no se vaya a repetir un fenómeno como en el año 2016, porque recordaron los efectos que tuvo, incluso algunos sectores todavía no se recuperan, de lo que fue esta floración algal, la marea roja, que afectó a gran parte del territorio chileno y donde se generaron una serie de manifestaciones, quienes recuerdan ustedes, en la Intendencia de la Región de los Lagos, llegaron también autoridades, e hicieron un llamado actualmente hoy los dirigentes de la pesca, precisamente a las autoridades, a tomar atención a este tema y tomar atención a la crisis que ya tiene la pesca artesanal. Realicemos la siguiente nota que hemos hecho en relación a lo que fue también la reunión del pasado viernes, pero obviamente escuchando también las voces de los dirigentes de la pesca en nuestra Región de los Lagos. El 2016, la marea roja dejó un duro impacto en la salmonicultura y pesca artesanal. Inclusive hasta hoy se sienten los efectos y de ahí el toque de atención a la floración de algas nocivas y los primeros indicios del fenómeno en la región. Impulsada por la Municipalidad de Puerto Montt, se efectuó una reunión para abordar el tema con invitación a dirigentes de la pesca artesanal. Nosotros ya vivimos la experiencia del 2016, nosotros estuvimos ahí, nosotros estuvimos 16 días en la calle, afuera de la Intendencia, y vimos toda la necesidad y cómo también se jugó con la necesidad de la gente. O sea, esto fue así, hubo un ministro que llegó a sentarse a la Intendencia y de verdad fue caótico lo que tuvieron que sufrir algunas delegaciones que vinieron de otros sectores como Mauyín, Ancú, que estuvo la gente pernoctando afuera de la Intendencia. O sea, nosotros no queremos repetir esa situación. Por lo tanto, yo creo que valoramos que hoy día el alcalde nos haya llamado y esté preocupado como alcaldía, como comuna de Puerto Montt en lo que le puede pasar a nuestra gente. Yo creo que eso se valora. Quisiéramos también que esta misma preocupación estuviera de parte del gobierno regional porque nosotros ya hace unos meses atrás le pedimos una reunión a la delegada y le planteamos este tema que hay que poner cuidado porque se viene este tema que ya nos habían dicho a nosotros información privada que venía un tema de las algas nocivas y que debía tomar precaución sobre este tema. Si lo hicimos saber, quedó en implementar una mesa que la primera reunión debíamos tener a fin de mes y aún estamos esperando que nos llame. Si ocurriese lo que ocurrió en el año 2016, yo creo que aquí nos vamos todos para la casa. Y eso hay que plantearlo con todas sus letras porque es demasiado fuerte. no hay capacidad hoy día para enfrentar una contingencia como la mortalidad como juez general en el año 2016. No estamos preparados. ¿Y eso por qué? Porque no se ha escuchado la voz de los pescadores artesanales que lo han pedido repetida y reiteradamente. Queremos una mesa para trabajar de cómo enfrentamos el futuro con toda la actividad porque de alguna manera estamos conectados. Lo que hace el del frente me perjudica a mí. Entonces, yo creo que aquí hay un tema profundo que la autoridad no quiere entender. Con apoyo del municipio, el principal objetivo es sensibilizar al gobierno sobre la necesidad de disponer recursos para evitar graves efectos y generar canales de ayuda a los hombres de mar si así se requiere. Un poco de todo. Por ejemplo, transparentar información que se tiene, toda la información que se tenga. No comprometerla con el municipio porque no queremos repetir lo que pasó anteriormente. En el 2016 no olvidemos que prácticamente teníamos que nosotros golpear las puertas más que fuerte para que nos puedan atender dentro, en ese tiempo era la intendencia. Si todos pueden recordarse. Incluso afuera, cierto, había un movimiento que estaba día y noche, para quienes se recuerdan. Después queda en el anecdotario, pero cuando vienen estas informaciones uno se acuerda de aquello. Ver las ayudas y también en caso de, o sea, ir preparándonos, ir preparándonos. Por lo menos nuestras direcciones municipales están todas activadas. Otro de los objetivos es orientar a la comunidad sobre los efectos de un fenómeno como el que ya es evidente en algunos puntos de la zona y así evitar la psicosis producida en el año 2016. Claramente el tema de la educación para nosotros es importante. Ahora, yo creo que igual el haber tenido un proceso tan cercano del 2016, igual la gente se ha educado bastante y sabe que hay algunas floraciones algales que no revisten peligro, digamos, para consumir pescados, por ejemplo, o algunos tipos de mariscos. Hay que ser específico en ese tipo de aseveraciones y eso es la autoridad sanitaria quien tiene la labor de decir, digamos, cuáles son los productos que se pueden consumir y cuáles no. Actuar ante derechos consumados disminuye o evita consecuencias para una región que definitivamente no está hoy en condiciones de soportar otra crisis y menos aumentar la que ya existe. Bueno, como siempre estaremos muy atentos al desarrollo entonces de estas reuniones que se van a seguir produciendo en el transcurso de esta semana, lo dijo el CNM de Economía, habrá otro encuentro donde se contempla ampliar la cantidad de personas y especialistas invitados para seguir muy de cerca el tema de la exploración algal de las altas temperaturas de un verano que se prevé que va a ser mucho más intenso. Bueno, acá, como le contábamos a la región metropolitana, ya hoy día hemos tenido 29 grados, ayer la misma temperatura y se espera que esto vaya aumentando en las próximas semanas, así que será un verano bastante caluroso y en el sur obviamente lo mismo. Así que, bueno, mayor profundidad se lo vamos a estar entregando en notas, en material que seguiremos preparando en el transcurso de estos días, en una materia muy sensible por la situación que vive la pesca artesanal, que es bastante delicada y porque obviamente las floraciones de algales siempre han colocado la voz de alerta no solamente en la salmonecultura, sino que en los demás productos. Por eso es que es muy importante que la población siempre esté informada. Un abrazo para todos ustedes, que estén muy bien y nos reencontramos cuando sí la noticia lo amerite desde la zona central. Que estén bien.